No importa lo lento que vayas, mientras no pares. Andy Warhol Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, fundador y director de Dragon y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es miércoles 3 de abril de 2019 y vamos por el programa número 488. Y el programa de hoy se lo voy a dedicar a todos los que madrugan para entrenar, como llevo haciendo yo desde que me he instalado en mi nueva casa. Bueno, realmente cuando estaba en Madrid también madrugaba para entrenar, todos los días me bajaba al gimnasio a las 7 de la mañana y me hacía mis 40 o 45 minutos de cardio, de spinning y demás. Pero bueno, ahora que estoy en Junkos, en Toledo, quedo todas las mañanas con el Sensei Marín y salimos a correr al bosque por las mañanas, luego vamos al gimnasio, hacemos unos entrenamientos y tal y luego ya cada uno nos ponemos a vivir la vida, ¿no? Y bueno, pues mi dedicatoria va hoy hacia todos los que, en concreto los que salís a correr por la mañana y bueno, y que con este cambio de hora, ahora a las 7 vuelve a ser de noche y no hay farolas. No os podéis imaginar lo que es correr de noche en un bosque en el que literalmente no se ve nada. Menos mal que ya mismo vuelve a ser de día pronto, que ya vuelve a amanecer pronto, porque si no, no sé, no sé, no sé, no sé, ya os contaré si no me mato por el camino uno de estos días. En fin, hoy estoy muy contento porque me toca hablar de Fightbook, la red social exclusiva para artistas marciales y luchadores. Un proyecto que llevo preparando desde principios de temporada y que por fin ha visto la luz este pasado lunes. Tengo muchas cositas que contar, quiero contaroslo todo, pero antes, como siempre, lo primero es recordarte que te puedes suscribir por tan solo 10 euros al mes a Dragon.es y disfrutar de todos los contenidos exclusivos de la comunidad Dragon, donde tenemos un chat exclusivo de Telegram, donde tenemos también esta red social nueva, Fightbook, en dragon.es barra Fightbook, con un buscador de usuarios, además de todos los cursos, ya sabes, más de 50 cursos, más de 600 videotutoriales, seguimiento de los profesores, teoría, la revista en digital, la revista en papel enviada a tu casa, bueno, ¿qué más se puede pedir? Bueno, pues hay más cosas, hay más cosas. Pero bueno, para eso te tienes que suscribir y probar. Ya sabes que no hay compromiso de permanencia. En dragon.es tienes todo lo que necesitas para aprender artes marciales y deportes de contacto o complementar la disciplina que estés practicando. Así que ya sabes, prueba que no hay excusa. Hoy, por ejemplo, a las 10 y 10 de la mañana, tenemos la octava lección del curso de principios de Limalama, impartido por los hermanos Alberto y Alfredo López, máximos exponentes de este sistema en Europa. Así que, pues ya sabéis, echarle un vistazo. Y ahora sí, una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con nuestro contenido de hoy. Bueno, pues ya sabéis, después del cortecito musical ya estamos de vuelta. Y bueno, hoy, como os decía, quiero presentaros este proyecto del que os llevo hablando realmente ya un tiempo, pero que ya por fin ya ha visto la luz. Lo primero es contaros el porqué de Fightbook. Y es que de un tiempo a esta parte, yo personalmente me estaba quejando mucho, muchísimo de Facebook, ¿no? De que para qué me servía a mí tener 6.000 o 7.000 seguidores dentro de la página de Dragon si cada vez que yo publicaba algo no les llegaba esos 6.000 suscriptores. A mí como empresa o como dueño o titular de esa página de Facebook, si quiero que les llegue lo que yo publico a mis 6.000 suscriptores, Facebook me hace pagar. Y a los seguidores de mi página, como seguidores de mi página, me siguen porque quieren ver mis contenidos. Y si como seguidores no salen mis contenidos, entonces, ¿para qué me siguen? Pues os lo voy a explicar. Me siguen para que Facebook sepa los gustos de los usuarios. Y entonces puede hacerles publicidad. Y a mí me cobran para que mis seguidores vean mis contenidos y gente a la que le gustan cosas similares también. Entonces, claro, por un lado, yo lo entiendo y está bien el negocio y funciona redondo y tal, pero por el otro lado, esto al principio no era así. Al principio, pues tú tenías una página, tenías 6.000 seguidores, publicabas algo, pues eso le aparecía a los 6.000 seguidores, que es lo lógico y lo normal. Para eso te siguen, ¿no? Pues entonces a mí me daba mucha rabia y me dije, ojalá que esto volviera a ser como antes, pero me temo que no va a poder ser así, ¿no? Y entonces ahí fue cuando me surgió la idea de hacer yo, bueno, pues ¿por qué no lo haces tú? Hacer una especie de Facebook, pero que sea nicho, que sea un Facebook solo de artistas marciales y luchadores. Es un Facebook en el que todo el mundo pueda publicar lo que le dé la gana y le aparezca a todos. Un Facebook en el que puedas seguir a los usuarios y ellos te puedan seguir a ti, te puedan comentar y tengamos un chat, pues bueno, pues lo que es Facebook, ¿no? Bueno, principalmente esta idea la tuve para los miembros de la comunidad Dragon, ¿no? El decir, pues mira, entre todos tenemos nuestro muro, tenemos nuestra red social y además, pues un mapa de usuarios, que era algo que me estaban pidiendo muchos, porque lo guay de la comunidad Dragon es que te juntas con un montón de gente de todas partes que no tienen tiempo de practicar artes marciales en un gimnasio o que lo tienen, pero les apetece todavía compartir más cosas con gente afín, que es al final lo guay, ¿no? Gente que sabes que le gusta lo mismo que tú. Entonces, pues me decían que estaría guay hacer un mapa donde pudieras localizar al resto de usuarios para hacer quedadas, ¿no? Dices, ostras, si yo vivo en Barcelona, ¿cuánta gente hay de Barcelona, de la comunidad Dragon? ¿Podemos hacer una quedada todos los sábados por la mañana? ¿Irnos a algún parque o en Madrid? ¿Podemos quedar, ir al retiro, a entrenar entre todos? Pues mira, si tú sabes karate y yo sé kickboxing y el otro sabe MMA y el otro sabe tai chi, pues mira, pues nos juntamos y cada uno aprendemos un poquito de cada y si yo no sé nada, pues mira, para eso tenemos los cursos de la comunidad Dragon y entre todos podemos seguir las lecciones de una a una o bueno, pues la idea era un poco, pues eso, compartir, ¿no? Y bueno, viendo cómo lo hacía, pues se me ocurrió unir las dos ideas. Digo, mira, podemos hacer un mapa de usuarios, que cada usuario tenga su perfil con sus habilidades, con lo que saben hacer, con su experiencia, de dónde son, contar, que cuenten un poquito de sí mismos, ¿no? Y así, pues que los miembros de la comunidad Dragon pues se hagan más amigos entre sí, ¿no? Como se suele decir. Entonces dije, mira, pues puede estar guay fusionar las dos ideas, ¿no? Entonces, pues me puse a ello y claro, evidentemente, esto que os cuento no se hace en un día. Yo la web la hago yo y yo no he estudiado programación. Yo soy diseñador gráfico y he ido aprendiendo a hacer diseño web pues a base de ensayo y error. Entonces, lo cierto, aquí así entre nosotros me he cargado la web varias veces. Varias veces que algunos os habéis metido y me habéis dicho, Nacho, está caída. Digo, sí, sí, ahora vuelve a estar. Afortunadamente, se me cae y puedo restaurarla a una versión anterior, ¿no? Pero bueno, pues esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, le fui dando forma y al final, pues bueno, ya está alojada dentro de Dragon. Ya podéis entrar en dragon.es barra fightbook. Ya os lo he comentado varias veces a lo largo de la semana, Fight, de luchar, y book, con B, U, K, de kilo. Como si fuera Facebook, pero no con O, no book de libro, sino book. He cambiado, he españolizado un poco el nombre. También he registrado el dominio fightbook.com y bueno, pues no sé si en un tiempo lo separaré o no, pero bueno, de momento está unido a Dragon. Y ya os cuento, cuando os metéis en Fightbook, lo primero que os encontráis es el muro, pues como si fuera en Facebook, el muro donde salen todos los posts que escribáis cada uno, ¿vale? Entonces, ahí podéis ver, pues lo que os digo, todo lo que publiquéis va a ir apareciendo en ese muro y bueno, pues si queréis anunciar un cursillo, si queréis anunciar algo, si queréis subir un vídeo de vosotros haciendo actividades, etcétera, pues va a salir ahí. Además, los que sois patrocinadores de la revista y de todo este proyecto de Dragon, pues también os he dejado un pequeño espacio donde la misma imagencita que os saco en el Marketplace, en la revista, pues también la tenéis puesta ahí en primera plana. Es decir, que si ayudáis a que este proyecto siga adelante, pues no solo vais a tener publicidad en la revista, no solo vais a tener publicidad en el podcast todos los días, sino que además vais a tener un banner que constantemente está apareciendo. ¿Qué más cositas tenemos? Pues tenemos en esta primera página principal tenemos un acceso a la revista de cada mes que ya sabéis que los no suscritos a la comunidad Dragon tenéis las 15 primeras páginas gratis y los que estáis suscritos, pues ya sí tenéis acceso a todo el contenido, ¿vale? ¿Qué más cositas tenéis? Tenéis un playlist del podcast donde podéis escuchar todos los programas de Dragon Podcast sin saliros de esta página. O sea, todos los programas los tenéis ahí. Así que es como si fuera una pequeña radio exclusiva de artes marciales ya implementada dentro de Fightbook. Luego también hay un calendario de eventos. Este calendario de eventos principalmente es para los patrocinadores y para los anunciantes de la revista, los que me mandan sus eventos para la revista. Es decir, esto pues sería de pago. No obstante, los miembros de la comunidad Dragon que queráis que vuestro cartel salga aquí, me lo mandáis y os lo pongo gratis, ¿vale? O sea, es otra de las ventajas que tiene el estar en Dragon, que vais a tener vuestra publicidad ahí pues extra. Posiblemente esto de los eventos lo voy a ampliar y cuando cliquéis os va a llegar a una página entera de un calendario de eventos. Pero bueno, de momento tenéis ahí los carteles de todos los eventos de los patrocinadores del proyecto, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Sí, tenemos también otra sección a la izquierda donde se ve una sección de entrenamiento donde se ve la lección que ha salido cada día. Ya sabéis, cada día de lunes a viernes tenemos una lección online nueva. Pues esa lección la tenéis ahí, tenéis el acceso directo para verla directamente. Y si clicáis el botón de entrenamiento donde pone la banda roja de entrenamiento, eso sí, eso también es importante, pues os lleva directamente a lo que era la página de todos los cursos que era tipo Netflix. Acordaros que os lo he comentado muchas veces, en dragon.es barra comunidad entráis a una página que es como si fuera Netflix, ¿no? Hay todo en carriles con vuestros cursos separados por categorías. Desde cómo empezar a cursos de artes marciales, tradicionales, cursos de deportes de contacto, cursos de MMA, de trabajo interior, de trabajo artístico y acrobático, etc. Pues todo separado por categorías. Luego tenemos otra sección para los artículos que os lleva directamente al blog. Y tenéis ahí en primera plana el artículo más reciente que ha sido publicado. ¿Qué más cositas? Y luego sí, y luego un enlace directo a nuestra tienda online con las principales categorías para que podáis entrar ahí directamente. Entonces, pues ya os digo, está personalmente creo que ha quedado muy bonito. El diseño es muy agradable. Es muy similar a Facebook. Así que os vais a sentir muy cómodos dentro de este panel de control. Y bueno, principalmente, como os decía, para registraros, la idea es que os hagáis miembros de la comunidad Dragon. Pero no quiero abrirlo solo para miembros de la comunidad Dragon. Evidentemente los miembros de la comunidad Dragon tendrán esas exclusividades que os he comentado, el acceso a los contenidos restringidos. Pero si lo único que queréis es poder utilizar la comunidad y escribir en el muro y seguir al resto de usuarios, etc., pues podéis haceros un perfil básico, gratuito, desde dragon.es barra mi cuenta. Entre el mi y el cuenta hay que poner un guión medio. Dragon.es barra mi guión medio cuenta. Y ahí entráis, os hacéis un perfil y con ese perfil pues ya podéis entrar y tener vuestro perfil, podéis rellenar. El perfil es un poco como el perfil de Facebook. Hay un banner grande para que pongáis una imagen de vosotros. Hay también vuestro avatar y qué más cositas. Luego podéis poner o debéis poner vuestros datos, qué artes marciales habéis practicado, cuánto tiempo lleváis, qué nivel tenéis, cuáles son vuestras redes sociales... Y una breve historia de vosotros, ¿no? Un poquito de vuestra trayectoria. Y bueno, esa es un poco la idea para que os podáis, pues... ¿Cómo os diría? Para que os podáis ubicar. Pero sin lugar a dudas, lo mejor es que os metáis y le echéis un vistazo. Fightbook en Dragon. Dragon.es barra Fightbook y ahí vais a verlo todo y vais a poder enredar un poquito. Como os he dicho al principio, hay cositas que están capadas para los miembros premium de la comunidad, pero hay un montón de cositas que están gratis para que podáis todos disfrutar de ellas sin gastar un duro. Así que, bueno, pues con esto me despido hoy. Esta ha sido mi novedad y, bueno, que estoy muy, muy contento y me encantaría veros a todos por ahí. Esto acaba de nacer y poquito a poquito le voy a ir implementando cositas, como lo que os decía, el calendario de eventos. También ahora mismo no hay grupos, ya sabéis, como en Facebook, que se hacen grupos por temáticas o por estilos o por cosas. Ahora mismo no los hay, pero pronto los habrá. A medida que vaya empezando a funcionar, como dicen en el mundo empresarial, esto es un proyecto lean. Hay que empezar con lo mínimo viable y a medida que empiece a usarse y que vosotros me vayáis dando el feedback de si os mola, no os mola, etc., pues ya iré viendo qué cositas le voy implementando de los grupos. Por supuesto, se lo voy a implementar. Otra cosita, cuando estáis en el muro de Fightbook tenéis unos botones rojos o unos titulares rojos que quizás no se note mucho que son botones pero si le clicáis, por ejemplo, si clicáis en el botón de los patrocinadores, pues os lleva a los patrocinadores. Si clicáis en el botón de la revista, os lleva a ver todas las revistas. Si clicáis en el podcast, os lleva a ver todos los podcasts. Si clicáis entrenamiento, os lleva a ver todas las secciones online. Si clicáis artículos, os lleva al blog y así sucesivamente. Así que enredar, jugar un poquito con ello y ya me contaréis qué os parece. Y, por cierto, que también he dejado un enlace a las secciones de la tienda dentro del Fightbook. Ya sabéis, ya aprovecho para despedirme que tenemos nuestra tienda con los productos de nuestra propia marca y que, bueno, pues si tenéis que comprar algo, pues que qué mejor que miréis y echéis una manita a un producto patrio, a una empresa española made in Spain hecha por luchadores y artistas marciales para luchadores y artistas marciales. Y, como siempre, me despido mencionando a los patrocinadores que también salen en esta portada de Fightbook. IPM International Martial Unión del maestro Martín García, el centro deportivo Bugue en Kidoyo en Yuncos, Toledo, Ángel Ruiz Jim en Las Rozas, Madrid, el maestro internacional Joaquín Valera de Janmín Yojapkido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MM Adictos, el maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Cosos Riuquempo Asociación, el gimnasio Feijó en la zona de Ríos Rosas y Spaceboxing.com de Dani Romero. Ya sabéis que podéis comprar la revista a través de la web, suscribiros, comprar números atrasados o uniros a la comunidad Dragon y disfrutar de todos los contenidos premium que incluyen los descuentos, los cursos, la revista en digital, en papel, el Fightbook, etcétera, etcétera, etcétera. Y para terminar, ya sabes, si te ha gustado el programa, compártelo con tus amigos y si no con tus enemigos, pero compártelo, pon una buena valoración de 5 estrellas en iTunes, un like en iVoox y ponos un comentario que ya sabes que día a día me ayudan a mejorar, a posicionar mejor y a que más oyentes nos conozcan. Y en el día de hoy pues para mí sería genial que me pusieras un comentario a través de dragon.es barra contactar sobre qué te ha parecido el Fightbook, así que qué mejorarías, qué no mejorarías y bueno, pues para mí sería especial e importante. Ya sabes que para enredar en Fightbook, para hacerte tu cuenta gratuita, te tienes que meter en dragon.es barra mi guión medio cuenta barra menos cuenta barra menos cuenta perdón, barra menos cuenta barra mi guión medio cuenta y ya está. Si eres de los que nos oyes en Sportyres Radio, en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol, corre la voz para que todo el mundo conozca este maravilloso programa de artes marciales y deportes de contacto. Y ya sin más, hasta mañana, guerreros. ¡GAMBARU! 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 ¡Sí, maestro! Bueno, hasta mañana o hasta dentro de un ratito dentro de Fightbook. Ya sabes, dragon.es barra Fightbook. Fight de luchar y book B-U y K de kilo. ¡Nos vemos, guerrero! ¡GAMBARU! 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 ¡XXX! Gracias por ver el video.